Si te perdiste lo mejor de tus novelas, aquí revive conmigo los mejores momentos. En Silvana Sin Lana, Jorge y Benjamín pelean por el amor de Angie. Mejor vete y no antes de que te parta la cara, por favor. No, no me toques, Benjamín, no me toques. Pero vamos a hablar de aquí los sueños. A ver, que no me dejaste que no. Que ya no. Me puedes pegar todo lo que quieras, igual te gané a Angie. Lo acabas de perder todo por idiota, ¿no te das cuenta? Y ni siquiera se te ocurra volver a compararte con Jorge. A ti apenas te empezaba a querer, yo a Jorge lo amo. En Sin Senos y Hay Paraíso, las amenazas contra Albeiro terminan por unir amigos y familia. ¡Sicarios! Matones, bajen esas armas que se iban a matar a mi papá, van a tener que matarnos a todos. ¿Y ustedes qué, pues? ¿Se van a hacer llenar la jeta de moscas o qué? Parece un perro faldero, calvo. ¿Sí? A ver, ¿cómo es que es? ¡Se acuerda, se acuerda! ¡Yo, pues! ¡Chelo, chelo, arrega! ¡Dale una! ¡Sí! En Señor Acero, Chucho y el Indio sufren una emboscada de su peor enemigo. ¡Para acá! ¡Ahorita tenemos que salir vivos! ¡Órale! ¡Por el túnel que les dije! ¡No es la única salida! ¡Órale, vamos! ¡Ándale! ¡Vamos a hacer las cosas a mi manera, cabrón! ¡Agárrense que nos vamos a llevar todo lo que se nos atraviese! ¡Los Acero, están aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, chucho! ¡Se metieron al rancho! ¡Tiren todos! ¡Vamos, cabrón! ¡Ya, para acá! ¡No me voy de aquí, sí, mi Belinda! ¡Ya tendrás tiempo! ¡Ya tendrás tiempo de recuperar a la chamaca y vengarte de la Josefina! ¿Eh? ¡Ahorita tenemos que salir vivos! ¡Órale! ¡Por el túnel que les dije! ¡No es la única salida! ¡Órale, vamos! ¡Ándale!